Plantina de alegría, que pareciera es nuestra suerte. Plantina de alegría, que pareciera es nuestra suerte. Que para ti llegue el infierno y para ti llegue la muerte. Que para ti llegue el infierno y para ti llegue la muerte. Plantina de alegría, que pareciera es nuestra suerte. 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 ¿Cuándo prestar mis sueños? ¿Cuándo prestar mis sueños? ¿Cuándo prestar mis sueños? ¿Cuándo prestar mis sueños?